Que yo soy, The Big Papa Tulo, 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 Tulo Te pido el culo Aleja la playa Vamos a matarnos en la playa Esto no se acaba porque tire los cobalt Parecual, arrócate y te chócate con la baña Y ya te descurra pa' cobrarte toda la cobalt Vale tu liña, si yo soy tu hombre desde niña Juleca, no fronteje que tu eres Marrueca Dile a tu vato que yo no corro con cueca Tando, 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 tando con el combo que lo rompe discoteca Tando con el combo de lo rompe discoteca Tando con el combo de lo rompe discoteca Que yo soy De pick papa que yo soy y 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 Con los rompes discotecas. Con los rompes discotecas. Con los rompes discotecas. DJ EMA. C-C-A-L-E. Lo verdadero rompe discotecas. Ha 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 Gracias.